¡Hola a toda la banda de México! Soy Stitches, el bajista de Raymond Black. Como ya lo saben, hicimos un concurso la semana pasada para que una persona se gane una entrada doble al Corona Hell in Heaven 2016. Así que el concurso ya se ha cerrado desde el domingo y estuvimos revisando todas las entradas. Solo recuerden que la dinámica eran solo tres pasos. Uno, el darle me gusta a la página de la banda. Dos, compartir el video de la banda. Y tercero, que le dieran un like para que nosotros viéramos quién era el ganador. Así que ya tenemos todos los nombres aquí, como ya los pueden ver. Para que vean que todo es claro y que sí fue real el concurso. Así que vamos a seleccionar solo un ganador. La buena ventaja es que el ganador tanto se va a hacer acreedor de su entrada doble el viernes, julio 22, vamos a tener un concierto en la comandancia a las 9 de la noche. También se ganó un boleto, una entrada doble para ese mismo concierto. Técnicamente tienen dos entradas para el concierto del julio 23 y julio 22. Yo me pondré en contacto con el ganador y así también los vamos a poder ver viernes y sábado, ¿ok? So aquí les va y mucha suerte, ¿ok? Y el ganador del boleto va a ser Jim Villafuerte, ¿ok? So aquí está Jim Villafuerte. Ahí está. Así que me pondré en contacto contigo, carnal, para decirte cómo vas a reclamar tus boletos. De todas maneras, te hiciste acreedor al concierto del viernes 22 de julio en la comandancia. Así que yo me pondré en contacto contigo para que nos pongamos de acuerdo con todos los detalles. Y gracias a todos por participar en este concurso. Pero de todas maneras, todos quedan invitados a la comandancia julio 22, ¿ok? Si no pueden asistir al Corona Hell in Heaven. ¿Ok? Gracias. ¡Sieven Hell in Heaven! ¡Gracias!